Estamos con el profesor Asael Vicencio Hernández, quien es el director técnico del equipo de la Colonia Aviación, quienes llegaron a la gran final del torneo Sub-21, aquí en la unidad deportiva. Por cierto, empezó muy tarde este encuentro, ya que estaba programado para las 10 horas, empezó a las 11 porque el escenario no estaba pintado, los responsables hicieron su aparición ya posteriormente para hacer el pintado del campo. Profe, ¿qué nos puede decir de este torneo que en varias ocasiones se ha observado que la disciplina, el reglamento es inadecuado? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Como usted lo acaba de comentar, sí tiene usted mucha razón. El partido estaba programado a las 10 de la mañana, el cual dio inicio hasta las 11, el cual el campo no se encontraba pintado y tuvimos que empezar el partido a las 11, en el cual vimos algunas anomalías y pues como nosotros siempre hemos tratado de ser honestos y jugar y perder siempre en el campo o ganarlo, en este caso, bueno, nosotros siempre hemos mantenido nuestros jugadores, les hemos inculcado la honestidad y les hemos hecho que crezcan con honestidad, el cual nos mantuvimos durante todo el torneo con los mismos, el cual vimos las anomalías de que durante este torneo, aunque es libre, no se vale que con un equipo jueguen unos jugadores, ahorita en la final jugaron otros jugadores, eso no es impedimento, ni es un, podría decirse, un ajuste para justificar nuestra derrota, ¿verdad? Pero sí no se vale que nos metan otros jugadores que no estuvieron jugando durante el torneo, el cual nos vio afectado, ¿verdad? Las anotaciones, el cual que varios jugadores que anotaron no estaban dentro del torneo y pues se reforzaron, se reforzaron y sí nos fue, nos fue un poquito mal o nos fue mal en este torneo. Pues es sin duda, profe, que incongruente este reglamento de juego, en ninguna liga se ve esto, ni en el béisbol, ya que en el béisbol de igual manera tienen que llegar jugadores a la serie de playoff que hayan jugado cierto número de juegos en la temporada regular, así debería de ser en esta liga, sin embargo, hacen otras cosas indebidas. Así es, como yo les comentaba, los demás equipos lo saben, la verdad, contra Guanacida igual estuvieron unos jugadores y pues le ganaron a Guanacida para pasar a la final, a esta gran final, los de Puerta 7, ¿verdad? Pero les puedo repetir, esa no es la causa, sino que la causa es de que nos metan otros jugadores durante el cual el torneo no estuvieron participando. ¿Qué recomendarías para que se lleve a cabo de buena manera este evento? Pues simplemente que se lleve a cabo de acuerdo al reglamento, ¿verdad? El cual a veces decimos que se aplica el reglamento, pero no se aplica parejo, no se aplica como debe de ser, con algunos equipos sí se aplica y con algunos no, yo siempre he dicho, a mí me gusta ganar o perder dentro del campo, pero que sea todo honesto, con transparencia, más que nada. Pues gracias profesor y esperamos que el próximo torneo tengan el éxito esperado, ya llevaron una vez el título de Copa y son uno de los equipos de mayor poder en esta liga. Gracias. Claro que sí.